Hoy, siento fuego en mi corazón Si me ves una de mis habilidades Si me ves una de mis habilidades Oh, oh, oh Mamá mía, algo hay otra vez No sé cómo desistirte Mamá mía, cuando te extrañé No sé cómo te sientes triste Es tu verdad de vida Para el mundo a tu vida No sé cómo se sientes triste Es tu verdad de vida Para el mundo a tu vida No sé cómo se sientes triste Mamá mía, cuando te extrañé No sé cómo se sientes triste 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!